Yo le estaba diciendo a mi hijo que yo no me bebió la pastilla, así que si caigo dura. Cada vez que yo vengo me traigo a este sitio, pero yo me imagino que de estas que están aquí, hay de las que estaban cuando yo vine que estaban pequeñas. Voy a dar la vuelta para grabarte esta de frente, porque esta es una maravilla. Esta es una belleza. Mira que me dices de estas hábitas. Buenas. Buenas tardes.